Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. En esta ocasión tenemos un viaje muy especial. Nos esperan tres aterradores relatos que tienen que ver con iglesias e imágenes religiosas. Antes de iniciar quisiera reiterar que la desolada carretera es respetuosa de cualquier creencia o fe. Habiendo hecho esta importante aclaración, ahora sí pasajeros, los invito a disfrutar de este curioso concepto que, a la par de escalofriante sí, es relajante también. Así que por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y escuchen con mucha pero mucha atención porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Mi amigo Jonathan. En la colonia donde siempre he vivido, el parque comunitario está justo enfrente de la iglesia. Ahí, como todo niño, era común que pasara muchas de mis tardes. Y fue así que poco tiempo después de frecuentar este lugar, fui abordado por un niño que me dijo que su nombre era Jonathan. Nos hicimos amigos y desde la primera tarde que pasamos juntos, al despedirnos me dijo algo particular. Ya me tengo que ir. Yo vivo con mi mamá en la iglesia. Y así, tras sus despedidas, en incontables ocasiones, lo vi introducirse en el templo. Eso no me pareció anormal, ya que a un costado de la iglesia, había una edificación en la que se podía leer casa parroquial. Así que en mi inocencia de niño, asumí que aquella efectivamente era una casa como tal, en la que vivían personas. Con el paso del tiempo, dejé de ver a mi amigo Jonathan. Crecí y eventualmente tuve una pareja, que también vivía en las inmediaciones de la colonia. El padre de ella había fallecido años atrás, así que en cierto punto me pidió que si la podía acompañar a la misa que se iba a celebrar en el aniversario luctuoso de su padre. Yo con gusto accedí, y así al llegar la fecha, nos dirigimos hasta la iglesia de la colonia, ya que ahí mismo se llevaría a cabo la ceremonia. La misa concluyó, y entonces mi novia dijo, acompáñame, vamos a ver a mi papá. ¿Cómo? ¿Está aquí? Le dije desconcertado. Sí, en las criptas, me mencionó, y fue en ese instante que sentí casi como si un balde de agua helada, hubiera sido derramado sobre mi humanidad entera, porque caí en cuenta en ese pequeño detalle que yo desconocía. La familia de mi pareja y yo comenzamos a caminar, y nos dirigimos hasta una entrada, que estaba del lado derecho del atrio. Ahí yo sentía como el ritmo de mi corazón, se empezaba a acelerar. Pronto nos encontramos con unas escaleras. Comenzamos a descenderlas. Y al encontrarnos en lo que era una especie de sótano, mi cuñado presionó un interruptor encendiendo la luz. Y ahí me di cuenta. Nos encontrábamos en medio de gavetas funerarias. Para ese momento yo me encontraba pálido, más porque no me fue difícil ubicarla. Y es que, uno de los nichos cercanos a la entrada, pude ver el nombre de mi amigo de la infancia, seguido de la fecha, 1983, 1992. Mismo que era acompañado por el nombre de una mujer, que bajo su nombre se podía leer, 1964, 1962. Sin duda, ahí reposaban los restos de mi amigo de la infancia, y su madre. En ese instante tuve que salir del lugar, y posteriormente a mi pareja, le expliqué lo que había sucedido. Los años pasaron, y la verdad es que nunca pude llegar a saber cómo fue que Jonathan y su mamá perdieron la vida. Lo que sí les puedo decir pasajeros, es que yo sigo viviendo en la misma colonia, y por las tardes, al regresar de trabajar, en más de una ocasión, estoy casi seguro de haber podido observar a aquel infante, jugando con los que ahora, son los nuevos niños de la colonia. Al parecer y hasta nuestros días, Jonathan sigue saliendo de su cripta, para buscar la compañía, de sus pequeños vecinos. Segunda escala. La niña. En cierta época, yo atravesaba por una situación económica, que no era la mejor. Así que, ya no me fue posible pagar la renta del departamento donde vivía. De modo que tuve que echar mano de la ayuda de mi familia, y así una prima cercana, me dijo que, me iba a permitir, irme a vivir al cuarto de su hermano. Porque él recientemente se había casado, y dicha habitación, había quedado vacía. De modo que yo la podía ocupar, a cambio de un pago casi representativo. Al llegar a dicha casa me instalé, y cabe resaltar pasajeros, que yo soy una persona con una fe muy arraigada, particularmente en la Virgen de Guadalupe, misma a la que, yo de manera cariñosa, me refiero a ella como mi niña. También tengo una pequeña estatua de ella, de unos 50 centímetros de longitud, que me ha acompañado desde que me independicé, en todas mis viviendas, así que esta no fue la excepción. Tras instalarme en el cuarto, coloqué a mi Virgen en un espacio que, se podía observar, era casi destinado para eso, para ser una especie de altar. La noche llegó, y justo a la mañana siguiente, al despertarme, algo me sorprendió, y es que mi Virgen, amaneció volteada, viendo hacia la pared. En ese momento pensé que tal vez, yo pude haber colocado mal la imagen, así que la tomé, y la puse en la posición correcta. El día transcurrió con normalidad, y por la noche me fui a dormir nuevamente. No obstante, a la mañana siguiente, ¿cuál sería mi sorpresa que otra vez? Mi Virgen estaba volteada. De modo que muy desconcertada, me levanté y la giré, para que quedara viendo hacia mí. Con muchas dudas comencé mi día, pensando en todo eso que estaba aconteciendo. La noche llegó, y en esta ocasión, entre el insomnio, y entre querer descubrir lo que estaba pasando, decidí quedarme más tiempo despierta. Ya era de madrugada, tenía la luz del cuarto apagada, y solo me alusaba con mi celular, mientras perdía el tiempo viendo videos en él. En ese momento, comencé a escuchar, como unos pesados pasos, empezaron a subir la escalera, que conducía hasta mi cuarto. Instintivamente apagué mi teléfono, y quedando a oscuras, pude percibir perfectamente, como aquellas pisadas, llegaron hasta mi recámara. Entonces la puerta se abrió. Alguien o algo entró en ella, y aquel ser, escuché que se dirigió directo hacia mi virgen. Yo sabía que aquello no era mi prima, y no lo pude evitar. Por más miedo que tuve, volteé a ver, y en ese instante, a pesar de la oscuridad, vi que ahí se encontraba, un ser muy alto, que casi llegaba hasta el techo del cuarto, cuya cara era un rostro cadavérico, mismo que en donde debería de tener ojos. Contaba con dos grandes cuencas vacías. Sin embargo, lo que más me aterró fue que ese ser, en lugar de contar con piernas normales, tenía dos patas de caballo. En ese momento, este ente sacó de la especie de velo que lo cubría, dos largos brazos, y con un par de huesudas manos, tomó la imagen de mi virgen, y la giró, colocándola en la posición en la que yo la encontraba en las mañanas. En ese momento, quiero pensar que se sintió observado, y entonces, volteó a verme, y al encontrarse en nuestras miradas, con una voz ronca, horrible, exclamó la siguiente frase, aquí la única niña, soy yo. Tras mi grito de terror, mi prima subió hasta mi cuarto, y prendió la luz. Yo ya me encontraba sola, y ese ser había desaparecido. En ese momento, yo todavía quería justificar este encuentro con, tal vez una alucinación, o pesadilla. pero me estremecí, cuando volteé a ver a mi virgen, y ahí me pude dar cuenta que efectivamente, estaba volteada. obviamente, y a pesar de mi precaria situación, esa fue la última noche que pasé en ese cuarto. Sin embargo, aquí no acaba mi relato, y en este punto, es necesario volver a su inicio, ya que es importante que conozcan pasajeros, un detalle que omití. Mi primo es devoto de la Santa Muerte, y justo en ese espacio donde coloqué a mi virgen, cuando llegué al cuarto, encontré una estatua de dicha deidad. Este objeto, cuando mi primo contrajo nupcias, le fue prohibido llevarlo hasta su nueva casa, por parte de su esposa, y fue así que se quedó ahí. Sin embargo, al encontrarlo, le pedí permiso a mi prima para sacarlo del cuarto, y poner a mi virgen. Es curioso, como les había comentado, me refiero a ella como mi niña, pero sé que mi primo también se dirigía a la Santa Muerte, con este mismo mote. Niña. De ahí entendí la frase que aquella noche escuché. No estoy segura de que, ese ser que vi, efectivamente, pudo haber sido la Santa Muerte. Tal vez fue otra cosa, atraída por la devoción de mi primo, y quizás también por los rituales que en ese cuarto, en su ignorancia, en su juventud, junto con sus amigos, ahí practicaba. Pero lo que fuera, sintió envidia hacia mi virgen. Saludos pasajeros, gracias por escucharme. Estimados pasajeros, antes de continuar una breve pausa. Hoy quisiera recordarte que si aún no lo haces, es importante que te suscribas a este canal, y que actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes, y tú también podrás decir hashtag, yo soy pasajero. Te lo agradecería enormemente. Por favor compártenos tu relato. Estamos recibiéndolos en el correo midesoladoes arroba gmail punto com, midesoladoes arroba gmail punto com, o bien si estás activo en Instagram, también me puedes contactar a través de esta red social. Me encuentras como Locutoni MX, Locutoni con Y MX. Espero tener la oportunidad de saludarte por allá también. Y ya lo saben pasajeros, botón de gracias en la parte inferior de este video, en donde pueden dejarle una propina a su querido conductor, pueden invitarle un café para que me mantenga muy despierto, alerta, pero sobre todo, motivado para seguir creando este contenido. Ahora sí vamos hasta nuestro tercer y último relato de esta noche que, les puedo asegurar, les va a poner los cabellos de punta. Que lo disfruten. Tercera escala. El Cristo que caminaba por las noches. Voy a omitir el nombre del lugar donde sucedió esto, porque creo que muchos de sus habitantes podrían ofenderse, y eso, tal vez acarrearía consecuencias negativas para mi familia. Este relato sucedió durante la infancia de mi papá, y fue él quien me lo compartió, así que procederé a narrarlo en primera persona, tal como lo hizo. Aquel Cristo de la parroquia nos atemorizaba a todos, en especial a los monaguillos, cuando la iglesia se quedaba vacía y teníamos que pasar frente a él. Lo hacíamos lo más rápido posible y sin voltear, porque su aspecto era impresionante. Y además había algo que nos hacía pensar, que en cualquier momento se iba a mover. En cierta ocasión se celebró una comida por parte de la iglesia, misma que era para darle una despedida al señor cura, ya que había sido asignado a una nueva parroquia en otro poblado. O al menos, eso fue lo que en un principio se nos dijo. Pero al estar en la reunión, él nos mandó llamar a todos los niños, y nos dijo lo siguiente. Oigan, no me voy de aquí porque se me haya encomendado una nueva parroquia. Quiero decirles que tengan cuidado. Manténganse alejados del Cristo, porque yo lo he visto moverse. No se acerquen mucho a él. Aquella declaración nos dejó boquiabiertos, porque, por si fuera poco, tras esta confirmación de nuestras sospechas, a la imagen posteriormente se le retiró del atrio y fue encerrada, junto con cadenas, que le colocaron encima, en una de las bodegas de la parroquia. Después, yo también supe el porqué, y es que se decía aquella imagen por las noches. Salía de la iglesia, y recorría las calles del pueblo, dando pasos arrastrados, y emitiendo profundos lamentos de dolor. Este hecho, tengo que decir, lamentablemente lo pude constatar, o al menos el sonido, porque ganas de asomarme a la ventana, ver lo que provocaba, no tuve, pero lo que sí te puedo decir, es que en más de una noche, mientras estaba acostado de pronto, podía escuchar afuera de mi casa, el sonido de cadenas siendo arrastradas, acompañadas por el paso lento de alguien, que a la par emitía quejidos, que me erizaban la piel entera. Al escucharlo, yo solo podía cubrirme por completo con las sábanas, y esperar a que, aquello que producía todos estos ruidos, se alejara. No obstante, esto no fue lo peor, ya que en cierta ocasión, tras terminar la misa, me quedé solo en la iglesia. Yo estaba limpiando cuando, de pronto, comencé a escuchar que la cerradura de una de las bodegas se comenzó a mover. A esta le habían colocado un candado, así que yo me acerqué pensando que tal vez, por error, alguno de mis compañeros se había quedado encerrado, y fue ahí que a través de una de las ranuras de la puerta, pude ver que algo se movía. Sin embargo, cuando observé con más atención, pude sentir como el alma se me salía del cuerpo, porque aquel que se movía adentro, y que intentaba salir, no era otro que el Cristo impresionante. Que en ese momento, por la rendija, me devolvió la mirada. Aterrado, salí corriendo de la iglesia, y lo cierto es que jamás volví a ella. El tiempo pasó, y finalmente un día, pude ver como el nuevo señor cura tomó a ese Cristo, y ayudado por otras personas, lo puso en una vitrina, y tras hacer una especie de ritual, lo dejó encerrado ahí, donde se mantiene hasta nuestros días. La verdad es que mi curiosidad fue más grande que mi miedo, así que me acerqué con él, y le pregunté lo que en realidad pasaba con esa imagen. Y ahí el párroco me confesó algo que me dejó helado. Hijo, como tú sabes, este pueblo es muy antiguo, e igualmente lo es la parroquia. Pasa que este Cristo, fue traído durante la época colonial, para evangelizar a los habitantes, lo trajeron desde España, pero, este Cristo es tan antiguo, que forma parte de una colección que, comparten las mismas características, una práctica que ya no se usa, pero que en aquellos años, llegó a ser un poco común. Pasa que tanto el cabello, como los dientes, la mandíbula, y las costillas de esta imagen, son reales, son de una persona fallecida. fue ahí que lo comprendí todo. No sé qué tipo de ritual, fue el que aquel cura practicó, pero a partir de esa fecha, ese Cristo no ha sido sacado de ahí. La versión oficial es que fue guardado, porque debido a los años, se estaba desgastando, y se pretendía resguardarlo de una mejor manera, al tratarse de una pieza histórica tan importante. Pero, hijo, hoy, tú conociste el trasfondo, de esta macabra historia. Aquí termina el relato de mi papá, pero, pasajeros, he tenido la oportunidad, de tomar un pequeño video del Cristo en cuestión. Aquí se los comparto. Si por algún motivo no lo pueden ver, se los describo. Efectivamente, es una imagen impresionante. El Cristo mide aproximadamente un metro sesenta. Es decir, es casi de tamaño real. Se encuentra recostado, con la boca entreabierta, a través de la cual se pueden ver sus dientes. También las heridas con las que cuenta son impactantes, y no sé ustedes pasajeros. Pero, debo confesarles, cuando levanté esta imagen, un escalofrío me invadió por completo, porque en efecto, pensé que en cualquier momento, se iba a mover. Como les comenté, esta imagen actualmente se encuentra en la vitrina. Pero las afirmaciones de personas que, dicen, lo han visto moverse, son recurrentes. Así como los testimonios de los habitantes más antiguos del municipio, que aseguran haberlo visto, o escuchado, recorrer las calles del pueblo. Todo este relato me lleva a hacer una reflexión pasajeros. Y es que me pregunto, ¿cuántos más de estos cristos, con estas mismas características, están todavía por ahí? Bajo esta premisa no lo sé, tal vez el Cristo de una iglesia cercana a ustedes, fue realizado de la misma manera, y tal vez debido a esto, ustedes sean los siguientes en encontrarse, con un Cristo, que camina por las noches. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.